Música Bueno amigos y estamos en nuestra sección de turismo al día, el cual es patrocinada por Movistar y esta vez tenemos una excelente noticia para todos los turistas nacionales e internacionales Se reabre el parque Volcán Masaya a partir del día de hoy o mañana, pero ya definitivamente las autoridades dieron su aprobación para que este parque sea reabierto a todos los visitantes que diariamente estamos llegando a disfrutar de este maravilloso espectáculo que nos está regalando el Volcán Masaya, sobre todo en las noches que dicen que el espectáculo es maravilloso Nosotros en la edición siguiente de Nicaragua Turismo e Inversión llevamos unas fotos muy lindas de Otto Mejía que nos ha facilitado para todos nuestros lectores de Nicaragua Turismo e Inversión Así es Carmen y realmente es una excelente noticia, ya todos los turoperadores estaban preguntando y pidiendo de que el parque se reabriera porque es uno de los principales atractivos turísticos que tiene nuestro país El parque fue cerrado el pasado 30 de enero, verdad, a raíz de toda la actividad que el volcán presentó y en vista de que ya las autoridades de Ineter y del Sinapred han dicho que el volcán ha vuelto a su actividad normal pues se ha decidido abrir nuevamente el parque, obviamente tomando ciertas medidas de seguridad y de precaución que tendrán que tomarse, pero definitivamente pues es una excelente noticia para el turismo estoy segura que todos los turoperadores van a estar muy contentos con esta información Y ahora amigos vamos a presentarles una nota especial sobre la afluencia de turismo estadounidense que ha estado llegando a Cuba en estos primeros meses del año como resultado del mejoramiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba Veamos la nota Más de 94 mil estadounidenses han visitado la isla en los primeros cuatro meses de este año lo que representa un incremento del 93% respecto al mismo periodo del 2015 Manuel Marrero, ministro de turismo de Cuba, anunció durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo de La Habana que estaban animados por la flexibilización de los viajes a la isla aunque precisó que se trata del único país del mundo para que los ciudadanos estadounidenses no pueden contratar paquetes turísticos También aumentó la cifra de cubanos estadounidenses que viajan a Cuba en un total de 390 mil el año pasado y 116 mil en los primeros cuatro meses de este año que aún continúa en curso El ministro también admitió que las últimas medidas del gobierno anglosajón para aliviar el embargo y flexibilizar los viajes que permitirán las visitas individuales junto con el posible inicio de los vuelos regulares el próximo año contribuirá a un incremento mayor de los viajes de Estados Unidos a Cuba Bueno amigos y otra excelente noticia Nicaragua ha sido reconocida como un excelente destino para viajar en familia Es un destino que ha sido mencionado ideal para viajar en compañía de sus hijos Esto es por muchas diferentes razones Entre ellas porque está a una hora de vuelo desde Miami, Atlanta, Dallas, Houston, Los Ángeles con vuelos directos y también si hacen conexiones con otras ciudades de los Estados Unidos pues definitivamente es un vuelo corto que para un niño es fácil de llevar También por el clima cálido durante todo el año que mantenemos en este país Esto es una bendición definitivamente Además de atracciones ideales para los niños los cuales son como por ejemplo el volcán Mombacho donde hay unas vistas lindísimas desde la cima Las caminatas son fáciles para todos estos niños menores que pueden recorrerlas También la anidación de tortugas marinas Esto es definitivamente un espectáculo digno de recordar para todos los niños que pueden apreciar este desove de las tortugas Y el nacimiento, muchos de ellos van a soltarlos en el agua y es una experiencia maravillosa para niños y adultos También la característica que tiene nuestro volcán Masaya de que uno puede llegar al cráter en automóvil Definitivamente este es un gran atractivo Además cuando van a Granada le encanta a los niños andar en coche Y además de nuestra comida, la gastronomía del país Definitivamente es una gran bendición en cuanto a la variedad que tenemos La cantidad de fruta Y ha sido mencionada en esta revista que se llama Hawk Post En los Estados Unidos como un destino ideal para viajar con niños Así es, y creo que también Nos encantan estas buenas noticias Sí, otra de las razones seguramente importantes porque cuando uno va a viajar con la familia definitivamente el tema de la seguridad es un tema muy importante Yo creo que el hecho de que Nicaragua esté muy bien catalogada En ese aspecto también influye en que Nicaragua pueda ser recomendada como un destino para la familia Y ahora amigos vamos a presentarles también una nota que es de interés especialmente para los hoteleros de nuestro país pero también para los hoteleros del mundo entero y es cuáles son los retos que deben enfrentar retos tecnológicos que deben enfrentar los alojamientos de lujo en el mundo entero Un informe elaborado por la consultoría L2 ha puesto de manifiesto los retos tecnológicos para las cadenas de lujo en todo el mundo que no viven dados solo para la posible amenaza de la economía colaborativa sino por su propio modelo de posicionamiento en buscadores y enfoque en las reservas móviles Según la preferencia de los viajeros por reservar en dispositivos móviles continuó superando las estimaciones en Estados Unidos El total de transacciones supera ya el 31% y estimado crecerá a un 46% en 2019 Las marcas han respondido dado que el 91% de las marcas disponibles de una web optimizada para smartphone además de cada 3 a 4 marcas de lujo dispone de su propia aplicación móvil que incluye sistemas de reserva directa Bueno amigos y esto es todo en Turismo al Día gracias al patrocinio de Movistar y por favor no se vayan que tenemos mucho más aquí en Nicaragua Turismo e Inversión ¡Ya volvemos!